...juntos y invitemos también por supuesto a los televidentes a esta nota que preparó justamente Julio Fernández sobre lo que sucedió hoy en esta visita a Pucallpa de Keiko Fujimori. Fue recibida en calor de multitud, algunos con aplausos y vivas y otros a huevasos. Y es que incluso la policía del estado tuvo que intervenir en la llegada de la candidata Keiko Fujimori a Pucallpa. En este momento seguridad del estado tiene que poner orden porque hay algunas personas que están en contra de la visita a la señora Fujimori y han arrojado incluso a los demigros hacia la ventana. Más tarde vistiendo ropa típica de la región Ucayali, la lideresa de la Fuerza Popular le pidió a su contrincante Pedro Castillo las cosas claras y que muestre quienes realmente lo acompañan en su equipo de aspirantes al gobierno. Al señor Castillo le digo, esta elección es acerca del presente y del futuro que necesitan todos los peruanos. Y hay un cuestionamiento y una pregunta que le han hecho todos los periodistas y se la hace todo el Perú. ¿Quién es su equipo técnico? Asimismo pidió a su contrincante que no evada ir junto a su equipo técnico a los cuatro debates que se están preparando previo a las elecciones en el mes de junio. Yo espero al señor Castillo en los debates que está organizando el jurado. Son cuatro. Dos de los equipos técnicos y dos en los que participaremos él y yo. Ahí nos veremos. En otro momento dijo que es consciente de los errores que haya podido cometer en el pasado como líder de la otrora fuerza más grande del legislativo durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y Vizcarra respectivamente. En ese sentido hizo un público mea culpa. He pedido perdón en reiteradas oportunidades y si lo tengo que volver a hacer pues continuaré con eso. Porque yo creo que el reconocimiento de errores, el pedir disculpas o pedir perdón hace a la persona más humana y nos hace sobre todo entender que podemos hacer las cosas mejor. En medio de un pronunciamiento en un asentamiento humano donde fue imposible mantener el distanciamiento social, la candidata prometió crear 100 plantas de oxígeno gratuito en todo el país mientras se gestiona la llegada de más vacunas.